No tengo nada que hacer el mundo, que hago con que yo, que hago con que te Yo mi norma que, y lo distinto, y ser humano, y el destino No hay una bestia, sin entrar No hay más, no hay más, no hay más No hay una bestia, no hay más No hay nada, la bestia, la edición Pues no tengo, para que, no me digas Y ya sabes, nunca te da más, sin entrar No hay menos, no hay más, no hay más Yo mi norma es muy, Ibrahim No hay más, no hay más No recuerdo, el poder, todo mi sueño, cuarentena Hoy no vivo sin canudos, que hay la tuya, sin entrar Tengo la bestia, sin entrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!